Los vecinos de esta comunidad verdaderamente viven una tormenta por el mal estado de su calle. Los años pasan y las promesas vuelan como las nubes de polvo que se levantan cada vez que un vehículo pasa por el lugar. Aquí los vecinos aseguran que tienen 20 años de estar esperando una solución al problema de la vía. Incluso afirman que en el Consejo Municipal les hablaron de colocar adoquines en julio del año pasado. Luego, tras una reunión que sostuvieron con la alcaldesa Vera Corrales en el mes de octubre, se dijo que en la primera semana de enero las obras estarían listas, pero nada sucedió. La tormenta cada vez es peor. Claro que sí, nosotros llevamos como le digo 20 años de estar esperando como hablamos fuera de la cámara, ¿verdad? Toda la problemática que tenemos es 20 años de esperar para que nos arreglen esta calle. El año pasado fuimos varias veces, hemos ido a una reunión con la alcaldesa y son palabras vanas, se quedan en el escritorio. Como les dije yo ahora la última vez que fuimos en octubre, ojalá que todo eso que usted nos ofreció no se quede ahí, que el viento no se lleve esas palabras que ella dijo, porque nosotros queremos realmente sacar una urgencia donde tenemos personas adultas mayores, niños, personas enfermas, personas asmáticas, y es una injusticia de que verdad no nos tomen en cuenta en los presupuestos anuales. Todos los años nos dicen están metidos en el presupuesto. En octubre nos dijo que a partir de marzo, de este mes de enero, teníamos ya la calle arreglada. Y eso lo llevamos esperando a 20 años. Aquí no existiera tanto problema si no fuera porque en este sector habitan niños y personas adultas mayores que sufren cada día con la inhalación de polvo. Muchos han desarrollado males asmáticos debido a 20 años precisamente de respirar polvo. Tenemos niños pequeños que van para la escuela, para el kinder, personas adultas mayores que se manejan con silla de ruedas, con un bastoncito, y a ella eso no le interesa nada, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos preocupa a todos los vecinos, el problema del transporte de ellos para poder ir ahí a la esquina a comprarse en el pancito, ¿verdad? No pueden salir. Es el polvasal que acabamos de ver que pasó aquí atrás de nosotros y es de todos los días. Eso es de cada rato, eso no es nada, a veces son nubes de polvo. Cuando en el Calvario hay un funeral que se bloquea esa calle porque parquean a los dos lados, se bloquean, vienen buses, furgones, trailer de todo, buses, carros pesados. Entonces esta es una ruta alterna que sale allá de Barrio Cooperativa, pero allá no tienen problema porque ahí sí le solucionaron el problema a ellos. Ante la falta de soluciones incluso dicen que planean cerrar la calle. Esta es una vía muy transitada para salir al sector de Barrio Cooperativa. Algunos conductores la usan cuando hay actividades masivas sobre la carretera principal, pero pasan a gran velocidad y generan problemas. Eso va a pasar, ya no nos queda más bloquear esta entrada, esta calle, que es la única manera, la única solución, hacer Sánchez para bajar un poco la velocidad o cerrar allá para que no entren tantos carros, porque si no nos vamos a sacar todo en el polvasal y nos vamos a enfermar más de lo que estamos. En medio de reuniones con diferentes políticos, 20 años pasaron sobre esta comunidad, 20 años en los que ni siquiera los almendros ayudan a opacar las nubes de polvo que aquí se generan. Venimos aquí a la municipalidad de Pérez Celedón a encontrar, por supuesto, la contraparte acerca de este tema, de esta carretera, de esta calle La Tormenta. Sin embargo, la alcaldesa Vera Corrales no se encontraba en su despacho al momento de nuestra llegada, por esto que andaba en una gira, según menciona su secretaria. Mientras tanto, en la unidad técnica dicen desconocer de momento si existe algún proyecto o no de adoquinado o incluso de asfaltado sobre esta calle ubicada en el sector de La Tormenta, aquí en el centro de San Isidro del General. Por supuesto que vamos a seguir muy pendientes acerca de este caso y una vez que tengamos ya las declaraciones concretas acerca de si hay o no un programa estipulado para esta calle, estaremos informando en próximas ediciones de SNSUR Noticias.